No hay nada más antiobrero para el vicepresidente de la Junta que tener paralizado un pacto con 80 acuerdos, de lo que acusa a los sindicatos. La tensión por el plan de empleo no baja y el escenario lo requiere de todos. Las medidas de apoyo de las administraciones no acaban de funcionar a la vista de los últimos datos de la EPA. Los efectos de la crisis siguen debilitando el mercado laboral. España suma 341.000 parados más que hace un año, 6.300 en Castilla y León. Los agentes sociales reclaman un cambio radical en los apoyos públicos tras la encuesta de Población Activa. Seguimos tirando a la basura un tercio de la comida. Propuestas para evitarlo, como comprar y cocinar en un día para toda la semana, proliferan en redes. Establecimientos como este se suman a la causa con rebajas en productos con poca caducidad. Nos tendríamos que hacer idea de lo que compramos todos los días que vamos al supermercado, tal como llegas a casa, la tercera parte la tiras a la basura. Eso, ese sería el equivalente. Eso es mucho. Hola, ¿cómo están? La Junta de Castilla y León comparte la postura del País Vasco partidario de una prórroga a la carta del estado de alarma después del 9 de mayo. Lo comparte, pero no se lo pedirá al gobierno de España. Jorge Francés. No lo pedirá oficialmente porque considera que es una decisión que tiene que tomar el gobierno de España, al que acusa de estar actuando de forma irresponsable y de esperar a que pasen las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. El vicepresidente de la Junta comparte esa propuesta realizada por el País Vasco, que consiste en alargar el estado de alarma durante dos meses para todo el territorio nacional. Hoy me siento mucho más arisqueta que nunca. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el gobierno del País Vasco. El PSOE formaliza en las Cortes su petición para crear una comisión que investigue lo sucedido en las residencias. 2.173 mayores han muerto en estos centros desde que empezó la pandemia. La Junta dice que no tiene miedo a esa comisión. La empresa promotora niega que la macrobaquería de Nobiercas en Soria esté en riesgo, pero lo cierto es que la Confederación Hidrográfica del Duero le ha denegado un permiso esencial. El proyecto ha sido controvertido desde el comienzo. Esas reservas se han agotado porque se han dado, se han concedido para otros usos que han llegado con carácter previo. Son imágenes que nos llegan desde Palencia. Así se entrena la policía para intervenciones de riesgo. En espacios cerrados es clave más aún la coordinación de los equipos. Y en cuanto al tiempo, seguimos con lluvia, pero parece que el fin de semana cambiaremos el paraguas por el abrigo. Sí, Alejandra, ya ha llovido esta mañana en muchos puntos de Castilla y León y esta tarde se van a intensificar otra vez los chubascos y las tormentas en el este. De hecho, están allí activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en el sistema ibérico en Soria y también en el sistema central de Segovia. Allí pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora. Además, el fin de semana, como decías, las lluvias van a menos, pero bajan mucho los termómetros. Abrimos mayo con temperaturas casi de invierno. La que se considera la foto más certera del mercado laboral, la encuesta de Población Activa, refleja en sus últimos datos la envergadura de esta crisis. 6.300 parados más en Castilla y León desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia. En España, 341.000 más. La tasa de paro en la comunidad se sitúa en el 12% y, aunque el escenario es preocupante, tres de las seis provincias de España con menor tasa de paro están en Castilla y León. Segovia, Soria y Burgos. Ante esto, los agentes sociales advierten que los apoyos frente a la crisis están siendo insuficientes. En este primer trimestre de las personas que en Castilla y León están en edad de trabajar, algo más de dos millones, un millón noventa y tres mil están integradas realmente en el mercado laboral, ya sea trabajando o en el paro. En nuestra comunidad se han registrado 22.800 activos menos. Es el tercer mayor descenso entre comunidades y también se han registrado 29.200 ocupados menos. Son empleos destruidos de personas que se han jubilado, han emigrado a otras comunidades autónomas o, en menor medida, se han quedado sin empleo. Y con este panorama, muchos hogares miran con lupa el gasto de cada céntimo, pero en algo tan básico como la comida hay fugas. El 17% de los alimentos acaban en la basura. En Castilla y León, más de 50.000 toneladas de residuos orgánicos terminaron convertidos en compostaje. Todo comienza aquí, en el momento de la compra. La tercera parte de los alimentos que nos llevamos a casa acaba en el cubo de la basura. Alimentos que desperdiciamos el equivalente a kilo y medio, lo que pesan, por ejemplo, nueve plátanos. En España, un millón y medio de toneladas de esos alimentos acaban en el desperdicio. Y todo podría cambiar aquí, en el momento en el que decidimos qué vamos a comer y cuándo. Las echamos a la sartén, ¿vale? Que esté un poquito caliente. En las redes sociales ya hay un movimiento para evitar el desperdicio de alimentos. Influencers e instagramers, como Perezosa Healthy, esta leonesa con más de 100.000 seguidores, cuelgan recetas y propuestas para elaborar comida saludable y aprovechar bien la compra. Se llama Batch Cooking. Cocinar un día para toda la semana tiene sus ventajas. Sobre todo el ahorro de tiempo, ya que cocinas todo en una tarde y luego durante la semana lo vas usando. Y por otro lado, pues eso, que tenemos planificado los menús y no tiramos comida. El hogar es el último eslabón de la cadena. El desperdicio alimentario comienza en el origen. En la transformación y comercialización se rechazan la mitad de los alimentos que acaban en la basura. Algunos bolsillos igual se pueden permitir que un tercio de la comida cabe en la basura, pero el planeta no. El problema es que producir esos alimentos gasta suelo, gasta mano de obra, gasta agua, gasta energía, gasta un montón de cosas que se están desperdiciando. 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo se desperdician al año, cerca de la mitad antes de llegar a los hogares. Las industrias de primera transformación, por ejemplo, lo típico, las frutas feas, eso no puede ir al consumidor. Están bien, se pueden comer, pero el consumidor no las quiere, se tiran. Las industrias tienen muchos residuos también del procesado de las frutas, de las verduras y de los productos. Para dar la vuelta a estas cifras, en los laboratorios investigan cómo poder conservar más tiempo los alimentos, pero además los expertos reclaman un cambio en la normativa. Muchas veces no podemos aprovechar productos porque la ley lo impide, a eso hay que replanteárselo, hay que estudiarlo bien, no podemos hacer barbaridades. Algunos pequeños comercios han dado un paso adelante. Esta pescadería, antes de desperdiciar nada, prefiere vender más barato a través de una aplicación lo que no tiene salida. Podríamos hablar de unos 15-20 kilos diarios, si te refieres a kilos, que sería eso más o menos lo que ahora conseguimos sacar en tu hogar, ¿sabes? Y poco a poco ya hay consumidores que han cambiado la mentalidad para aprovechar y no tirar. Desde que se desató la pandemia en Castilla y León, 2.173 mayores han fallecido en sus residencias. Han sido los que más han sufrido el coronavirus, sobre todo en una primera ola que se llevó 1.726 vidas. Casi el 80% de los decesos se produjeron en esa primera ola. Sigue en cuestión la gestión de estos centros por parte de la Junta. El PSOE ha dado hoy el paso que venía anunciando. Ha registrado en las Cortes la petición de una comisión de investigación sobre las residencias de mayores. Tudanka celebra que saldrá adelante gracias a que el Gobierno ha perdido la mayoría absoluta. El documento lo firman PSOE, Podemos, Unión del Pueblo Leones y por Ávila. No está Vox, aunque necesitan su voto en caso de que se lleve a pleno. La que sí que está es la procuradora transfuga María Montero. Merecemos saber la verdad sobre las órdenes que las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León dieron para no trasladar a los residentes a los hospitales en los momentos más críticos de la pandemia. ¿Quién dio esas órdenes? ¿Por qué se dieron esas órdenes? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? No tenemos duda que la procuradora de Vox va a apoyar también la creación de la comisión de investigación. La Junta de Castilla y León ya presentó a finales del mes de septiembre un documento con más de 200 páginas en el que se analizaba lo ocurrido en las residencias. Un informe en el que reconocía que tenían que haberse cerrado al menos una semana antes, que el 74% de los centros no tenía un stock suficiente de material y que había un desconocimiento total de cómo actuar. El gobierno autonómico considera innecesaria esa comisión de investigación porque asegura que Castilla y León ha sido transparente y ha publicado todas las actas e informes del grupo de expertos. Si se celebra esa comisión de investigación finalmente, el vicepresidente IGEA anuncia que solicitarán que se investigue también lo que hizo el gobierno de España. Pedirán que presente las actas de su comité de expertos y podrían llamar a declarar al exministro IGEA o al exvicepresidente Pablo Iglesias. ¿Por qué razón? Si durante la primera ola del estado de alarma el mando único residía en el gobierno, que era que tome decisiones, no se hace esta investigación. Insisto, no tenemos ningún problema. Y de hecho, si la comisión sale adelante, nosotros lo que sí que vamos a intentar es que se sepa todo. Si queremos seguir haciendo esta basura de política que ha hecho el Partido Socialista durante estos últimos meses, utilizando el dolor. Pepe y Ciudadanos pierden la presidencia de la Comisión de Investigación sobre la Trama Eólica. El procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, la presidía hasta ingresar por COVID en el hospital. La formación naranja le sustituyó de forma provisional y al presentar de nuevo su presidencia, el PSOE ha logrado que la candidatura de Ana Sánchez la consiga. El Partido Popular da por acabada la cortesía parlamentaria y Ciudadanos critica que se haya aprovechado la enfermedad de un procurador. Los socialistas lo achacan al cambio de mayorías y ya adelantan que volverá a comparecer Mañueco. Hacemos por perdida esa cortesía parlamentaria. Si la cortesía parlamentaria hubiese operado, José Ignacio Delgado Palacios seguiría siendo el presidente de la Comisión. El Partido Socialista está usando a una tránsfuga y el paso de este procurador por la UCI... Precisamente ahora, que además va a empezar una nueva etapa de esa comisión de investigación, lo que vamos a poder hacer es trabajar de verdad. Que hay que plantearse que Alfonso Fernández Mañueco pueda venir a contrastar y responder por qué le señalan a él como conocedor o al señor Garriedo. Pues el acuerdo con Por Ávila, que devolvería al Gobierno de la Junta la mayoría absoluta perdida y la estabilidad parlamentaria para lo que queda de legislatura, está atascado. Se queja de ello el presidente de esta formación, que mantiene su ofrecimiento a dialogar. Y en su queja esta mañana ha deslizado esto. Si hay falta de entendimiento de estabilidad en la Junta de Castilla y León y estamos abocados a unas elecciones, que a lo mejor también se supeditan al próximo resultado que se pueda obtener en Madrid, estimamos desde Por Ávila una absoluta irresponsabilidad que en la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria se pudiesen convocar unas elecciones autonómicas. La resolución del Supremo, dando la razón a Castilla y León sobre la devolución del IVA, marca un precedente clave para otras comunidades autónomas. La cifra total que hay que devolver podría descuadrar las cuentas nacionales. Más aún porque hoy hemos sabido que la Federación de Municipios y Provincias también va a reclamar su parte. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, esta deuda se arrastraba desde la época de Montoro, pero no ha sido hasta este momento cuando se ha hecho caso a la reclamación de las comunidades autónomas. Además de Castilla y León, otras cuatro autonomías habían optado por esa vía judicial, aunque todavía sin respuesta. En esa resolución favorable a la Junta no se detalla el importe exacto a devolver a Castilla y León, pero sí figura que el Estado se apropió indebidamente de más de 4.000 millones de euros que se deberán devolver. Pues bien, ahora la Federación Española de Municipios y Provincias se suma a esta reclamación y pide la devolución de 750 millones de euros. En total, el Gobierno debería pagar una suma cercana a los 5.000 millones de euros. Ya estoy preparando desde la FEN la reclamación al Gobierno de España de 753 millones de IVA que nos incautó indebidamente Montoro y Mariano Rajoy. El Tribunal Supremo ha cargado doctrina y por lo tanto hay que pagarle a Cantabria 45 millones de euros. Eso no tengo ninguna duda. Eso está ganado. Cuando los acuerdos no son posibles, yo pongo por delante siempre, siempre, cuando digo siempre es siempre a Castilla-La Mancha, a mi partido o a cualquier otra circunstancia. Soria da un paso más para tratar el ictus. En los próximos días, el Hospital Santa Bárbara va a estrenar una unidad donde los pacientes recibirán cuidados con sistemas de monitorización continua. Tendrá un equipo multidisciplinar y protocolos individualizados. El objetivo es minimizar las secuelas de esta enfermedad cardiovascular, la segunda que más muertes causa en España. Hoy en Castilla y León vuelve a rozar, se vuelven a rozar los 400 casos, se suman 390 y dos fallecidos, ambos en los hospitales de Valladolid. Preocupa especialmente la situación de dos provincias, Segovia y Burgos, con incidencias en riesgo extremo. El Comité de Expertos que asesora frente a la COVID-19 asegura que en las dos últimas semanas la incidencia en Castilla y León está descendiendo, pero advierte que hay dos provincias, que son Burgos y Segovia, en riesgo muy alto. Lo achacan a las relaciones sociales y geográficas con dos comunidades que duplican o más la incidencia de nuestra región. Estas son el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Y precisamente hoy, y a diez días de que finalice el estado de alarma, el nacari vasco Íñigo Urcullu ha solicitado al Gobierno que se amplíe esa figura hasta dos meses más en todo el país. Castilla y León insisten en la preocupación del final del estado de alarma el 9 de mayo. El vicepresidente de la Junta coincide con el País Vasco en que sería necesario prorrogarlo para no dejar sin margen de actuación a las autonomías. Aún así, no lo va a pedir formalmente al Gobierno. Jorge Francés, ¿por qué motivos? Pues no lo va a pedir formalmente porque considera que es una decisión que debe tomar el Gobierno de España al que acusa de irresponsable por estar esperando a que pasen esas elecciones autonómicas del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. El vicepresidente de la Junta comparte esa propuesta realizada por el País Vasco que consistiría en alargar el estado de alarma otros dos meses para todo el territorio nacional. Dice Francisco Igea estar especialmente preocupado si finalmente termina el estado de alarma el 9 de mayo por la alta incidencia acumulada que sufren las comunidades limítrofes con Castilla y León. Por eso asegura que la Junta está trabajando para afrontar cualquier escenario posible. Hoy me siento mucho más arisqueta que nunca. Es decir, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno del País Vasco. También me gustaría que reflexionásemos un poco sobre si algo tiene que ver la situación que vive el País Vasco con la caída de algunas restricciones debido a algunas decisiones judiciales. Hay una cosa que dice claramente la ley del estado de alarma que es que no se puede utilizar el estado de alarma por autonomías cuando la crisis es global. Pese a que el cielo gris anunciaba lluvia los agricultores de la comarca de La Moraña no esperaban tanta cantidad acompañada de granizo. Así se muestran los campos de regadío inundados como consecuencia de la acumulación con el agua de lluvia de las últimas jornadas. Hasta 10, 15 litros viene bien pero estamos hablando de que hay en algunos puntos que en dos días han caído 50 litros. Algunos agricultores incluso, dado el mal estado del terreno, ni siquiera han podido acudir a ellos para evaluar los daños. La comunidad de regantes tiene bombas para cuando haya averías entonces ahora lo que hacemos en estas circunstancias se las dejamos a los agricultores pero lo que hace falta es que haya sitio donde echar el agua. El granizo por suerte no ha estropeado sus cultivos pero se ha originado un gran estropicio en algunos edificios de la localidad. La Confederación Hidrográfica del Duero deniega el permiso de investigación de aguas a la Macrobaquería de Nobiercas en la provincia de Soria. Argumenta que el acuífero no cuenta con agua suficiente para abastecer un proyecto de este tipo. Pese a ello, la empresa promotora asegura que el proyecto no está en riesgo. El proyecto de la Macrobaquería de Nobiercas no está en riesgo. Esa es la rotunda afirmación que hacen los responsables de la empresa Valle de Odieta tras conocer que la Confederación Hidrográfica del Duero les ha denegado el permiso para la investigación de aguas. El motivo de la negativa de la CHD es claro. Esas reservas se han agotado porque se han dado, se han concedido para otros usos que han llegado con carácter previo. Por lo tanto, en este momento, desde el punto de vista administrativo, no hay reservas disponibles para dar nuevos usos. A pesar de ello, Valle de Odieta niega que se tambalee el proyecto y asegura que están en trámites con la Confederación para buscar otras alternativas. Por su parte, desde el Sindicato Agrario Coag celebran la decisión de la CHD. Explican que esto viene a dar la razón a todos los que, como ellos, consideran que el proyecto no debe implantarse en Nobiercas. Llama la atención que ellos digan que es una parte, un trámite, cuando al final el agua es importantísimo. Y ya te están diciendo que no hay agua, o sea, que no pueden asegurarte el agua. Yo entiendo que ellos quieran seguir insistiendo en su proyecto y seguir presionando y seguir avanzando, pero es otro argumento más en contra de esta macrobaquería. Al margen de opiniones, esta es una nueva traba para un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace más de seis años y que pretende alojar más de 23.000 cabezas de ganado en el municipio de Nobiercas. Trabajan en situaciones límite, tienen que reaccionar en cuestión de segundos, mantener la calma, tener nervios de acero para controlar el entorno es vital. Para ello, la formación es clave. Hemos acompañado a policías nacionales y guardias civiles en tareas de entrenamiento en Palencia. Las pone en marcha la Asociación Internacional de Policía. Parece una película policiaca, pero no lo es. ¡Policía! En ese momento, deben estar ya listos para acceder al inmueble. En su interior, nunca o casi nunca se sabe. La mayoría de las veces atiendes a gente que pasa por allí, que ha oído unas voces, que no conoces la vivienda, no conoces quién hay dentro. Se preparan, se forman para que no haya margen de error. Se supone que nos han dado un chivatazo que hay un laboratorio de drogas. Hay que utilizar un protocolo y entrar de una forma no profesional y evitar situaciones no deseadas. Este curso ha sido con fuego real. Mecánicamente, tenemos que saber cómo va el arma, cómo la cogemos. Tu cabeza se tiene que preocupar de tantas cosas que del arma, no. Nunca saben dónde pueden encontrarse un peligro. Ellos entran completamente a ciegas y lo más importante en cualquier intervención es garantizar la seguridad de todos los agentes. Policías y guardias civiles se entrenan para que los nervios no se conviertan en su peor enemigo. Y por eso, formación como esta es el mejor arma que tienen para que nada falle. La audiencia de Teruel ha condenado a prisión permanente revisable al criminal serbio Norbert Feher, también conocido como Igor el Ruso, por asesinar a tiros a un ganadero y a dos guardias civiles en la localidad de Andorra. El magistrado advierte en la sentencia que no se le podrá suspender la pena hasta haber cumplido 30 años de cárcel. Hoy se cumple una semana de la llegada de cartas con balas a Pablo Iglesias, a la directora de la Guardia Civil o al ministro Grande Marlaska. Cartas que han seguido llegando a lo largo de esta semana y nos preguntamos cómo es el protocolo de seguridad en los edificios públicos de Castilla y León. Hacemos la prueba en la sede de la delegación del gobierno en Valladolid. Metemos en un sobre un cuchillo entre dos discos para intentar burlar las medidas de seguridad. Pero la máquina detecta sin problemas nuestra fechoría. Aquí no habrían pasado el filtro las cartas con amenazas a políticos de los últimos días. Toda la paquetería y toda la correspondencia se escanea por parte de la Policía Nacional en las dependencias de la delegación del gobierno con independencia de otros controles que se puedan llevar a cabo por parte de las propias empresas de paquetería o de correos. El sistema es parecido en las cortes de Castilla y León. Se inspecciona todo lo que llega con un escáner como nuestro sobre con un cuchillo. En caso de duda el paquete se inspecciona de nuevo en una segunda máquina de rayos X. Hasta el momento este Parlamento está libre de amenazas. Aquí lo más que llegamos a ver son clips principalmente clips y grapas porque yo no he visto nunca nada sospechoso. Tampoco conseguimos engañar al escáner de la sede de presidencia de la Junta ocultando un cúter y un cuchillo. En la pantalla se aprecian con claridad las dos armas blancas. La única forma de camuflarla supondría usar placas de plomo que también llamarían la atención de los servicios de seguridad al aportar una imagen totalmente opaca. Si se sospecha que el paquete puede contener explosivos se introduce en este recipiente blindado a la espera de la llegada de las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de los reporteros Roberto Fraile y David Berriain asesinados en Burkina Faso llegarán a España mañana viernes. Hoy hemos conocido más detalles sobre cómo fue el ataque de los asesinos aunque aún no se conoce la autoría. Según fuentes de la ONU consultadas por Castilla y León Televisión el objetivo no era la expedición de los periodistas sino el ejército encargado de escultar a Fraile y a Berriain. Los asaltantes lo consideraron un blanco fácil y tras el ataque se llevaron todo lo que formaba parte de la expedición armas, camiones, motocicletas y el resto del material. Hace años que las agencias dejaron de ofrecer Burkina Faso como destino para un safari no es seguro. Hay hordas auténticas de cazadores furtivos de guerrilleros de grupos de toda naturaleza explotando los recursos sin ninguna clase de conocimiento y por supuesto de una manera completamente insostenible. Esos grupos organizados son los cazadores furtivos que querían retratar Fraile y Berriain. Arrasan con los animales de este paraíso para la caza. Mandan a gente a las zonas salvajes a cazar animales y legalmente por supuesto no hay licencia ni regulación de ninguna clase ni nada para suministrar la carne hay mercados de carne informales en todos los poblados en todas las aldeas. Su principal objetivo es el marfil de los elefantes de enorme valor en el mercado negro. Teniendo un comprador como es China que compra lo que demanda sin ningún tipo de pregunta tú me das lo que yo quiero yo te pago pues el marfil es un bien muy apreciado y han ido realmente exterminando las poblaciones de elefantes en la zona central de África de este hacia oeste. El tráfico ilegal de animales mueve millones sin embargo allí donde la pobreza es extrema la vida no vale nada. Poner en contacto a las personas migrantes con españoles para aprender castellano y conseguir que se sientan integradas es el objetivo de la plataforma Efecto Llamada una iniciativa que surgió en pleno confinamiento hemos hablado con Juan un valle soletano que se sumó a este proyecto para aportar y ayudar a Félix un nigeriano que llegó a España para mejorar la situación de su familia. Juan sintió la llamada gracias a un programa de radio las ondas no solo conectaron con Valladolid sino también con Madrid donde vive Félix un nigeriano que habla inglés y español y algo de italiano para estar 5 años y entonces es un poco guirigai cuando hablamos por teléfono pero es interesante llevan 3 meses conociéndose la pantalla del móvil es su lugar de encuentro alguna vez le he mandado fotos de cuadros para que me vaya contando y bueno ya hemos acabado hablando de fútbol porque él es muy forofo del fútbol y del Real Madrid Establecer vínculos al llegar a un país desconocido es una necesidad para conseguir un trabajo es una necesidad para normalizar su estatus legal y es una necesidad para desarrollar un papel activo en la vida del barrio Juan recuerda a su madre que también necesitó ayuda cuando emigró a Francia Una chica de Santa Clara llega a París y se queda sola que mi padre se iba a trabajar ella salía a la puerta de casa y se limitaba a ir a lo largo de la calle para arriba y para abajo porque no sabía francés A la pregunta de por qué ayudar a los demás es al revés por qué no dedicamos tiempo a los demás desea que más personas se sumen a la llamada de todo el que lo necesite No eran 17 sino 24 los migrantes que intentaban llegar a España en este cayuco solo han sobrevivido tres fueron localizados sin vida cerca de la isla del Hierro el lunes pasado llevaban 22 días a la deriva la barcaza llegó anoche al puerto de Tenerife remolcada por los guardacostas Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del puerto de Tenerife revelan que Tomás Jimeno zarpó pasada la medianoche a bordo de su barco El hombre desapareció el pasado martes junto a sus dos hijas de 2 y 6 años la embarcación se localizó ayer vacía y a la deriva frente al puerto las cámaras no muestran si las niñas viajaron con él Joe Biden pronuncia su primer discurso como presidente de los Estados Unidos ante una gran expectación mundial y la atenta mirada de dos mujeres algo que no había pasado hasta ahora Kamala Harris vicepresidenta de Estados Unidos y Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes custodiaban a Biden su discurso ha sido completamente distinto al de su antecesor se han escuchado palabras de respaldo hacia la población negra la decisión de avanzar en el plan de vacunación y un gran paquete de ayudas sociales después de 100 días de rescate y renovación Estados Unidos está listo para despegar estamos trabajando de nuevo soñando de nuevo descubriendo de nuevo y volviendo a liderar el mundo la descarbonización es el gran reto para las empresas durante los próximos años y para lograrlo es imprescindible la colaboración entre ellas Renault de Iberdrola son un ejemplo de ello de esa colaboración esta mañana han firmado un acuerdo para trabajar para que las factorías de la automovilística consigan la huella cero de carbono las medidas van desde el suministro de energía verde y la eficiencia energética a la movilidad eléctrica y el segundo ciclo de vida de las baterías la pandemia se ha convertido en el momento perfecto para pasar por quirófano porque ahora no se puede disfrutar en otra cosa y hombre que mejor que en uno mismo vamos ella no ha dudado en mejorar su abdomen y su autoestima sobre todo lo que me ha mejorado es la cabeza no el cuerpo así que lo repetiría sin duda el teletrabajo y la falta de ocio han provocado que estas intervenciones aumenten es más fácil pasar el postoperatorio en casa ya que tengo que operarme esto pues mejor llevarlo tapado que lo oculto con la mascarilla sobre todo cirugías que son faciales por supuesto el precio de estas intervenciones oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros la economía nacional no va bien pero sigue habiendo mucha gente que sí que dispone del dinero suficiente para hacerse cirugías estéticas ahora la mayoría se hacen en el rostro a la nariz y a la boca como no la vemos pues yo creo que tiene menos demanda pero los párpados tenemos una racha muy buena de pacientes que solicitan que se los mejoremos su actividad ha aumentado hasta un 40% también están al alza los retoques que no precisan bisturí aumentan los pinchazos con botox para rejuvenecer la mirada después de 3 meses de cierre la Filmoteca de Castilla y León reabre sus puertas en Salamanca lo hace con una reestructuración de su muestra permanente artilugios para fascinar y además con una llamativa exposición temporal titulada Trampantojos la colección de Venancio Gumbau fue oficialmente el primer depósito de la Filmoteca regional hace más de 30 años por eso el reinicio de la actividad de cara al público solo podía pasar por aquí con Trampantojos se rescatan algunas de las imágenes más llamativas de las series de retratos a actores de teatro que realizó Gumbau en los primeros años del siglo XX estas imágenes salen además palabras que están completamente olvidadas y en desuso cuple bodevil canzonetista dramas románticos dramas históricos en el teatro esa riqueza tremenda de géneros que daba el siglo XIX en la escena española incluida en Salamanca ¿por qué? porque todos estos actores que están aquí formaron en su día parte de las compañías que venían al teatro Liceo con esta muestra además se reimpulsa la propia oferta de la Filmoteca Regional que ha reestructurado su exposición permanente en 2019 más de 28.000 personas pasaron por la Casa de las Viejas para conocer el testimonio gráfico de la memoria de Castilla y León con trampantojos por fin el juego continúa hoy nos despedimos desde Salamanca recuerden que esta noche a las 10 y media tienen una cita en las 7 de Castilla y León Televisión con el programa Contigo Pan y Magia que recorre la ruta del hechazo ahora les dejamos con los deportes nos vemos mañana adiós ¡Gracias!